Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno, para que lo gocen, mezcla exclusiva, y este es un tema exclusiva, para que lo gocen, a huevo, ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno, la nueva generación maniática sonidera a la organización exclusiva, jajajajajaja, tema de estreno, de publicidades diners, este es un tema exclusivo de publicidades diners, publicidades diners, el número uno de la unión americana, desde Brooklyn, New York, publicidades diners, mezcla exclusiva, la nueva generación maniática sonidera a la organización exclusiva, jajajajajaja, ay Dios mío, este es un tema exclusivo de publicidades diners, publicidades diners, el número uno de la unión americana, desde Brooklyn, New York, publicidades diners, Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno, mezcla exclusiva, y este es un tema de estreno, para que lo gocen, a huevo, ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno, Este es un tema exclusivo de publicidades diners, publicidades diners, el número uno de la unión americana, Publicidades diners, el número uno de la unión americana, desde Brooklyn, New York, publicidades diners, Este es un tema exclusivo de publicidades diners, Publicidades diners, el número uno de la unión americana,